Esa noche Estoy pensando en ti Recordando esos momentos maravillosos que vivimos aquí Esas noches de locura que viví por ti No sé cómo he podido vivir sin ti No he podido olvidarte y sigues presente aquí Y ahora estoy pensando en ti Queriendote así Recordando esos abrazos que nos dimos así Fueron los abrazos donde tu corazón Me decían lo que sentías por mí Esas noches vividas contigo Nunca tendrán un fin Me parece imposible Saber que estás con otra del fin Diciéndole cuánto la amas Pero sigues pensando en mí Buscando en ella lo que yo te daba a ti Mi comprensión, mi cariño Y todo mi amor siempre fueron para ti Y ahora te pregunto Si acaso me has olvidado Si acaso me has olvidado O si sigues aún pensando en mí Queriéndome así Queriéndome así Recordando nuestros momentos Vividos aquí Porque yo sigo pensando en ti Queriéndote así Recordando nuestros momentos Vividos aquí Y pensando en ti Y pensando en ti Queriéndote así Queriéndote así Y pensando en ti Queriéndote así Recordando nuestros momentos Vividos aquí Y pensando en ti Queriéndote así Y pensando en ti Recordando nuestros momentos Vividos aquí Y pensando en ti Queriéndote así Queriéndote así Y pensando en ti Queriéndote así Recordando nuestros momentos Vividos aquí Y pensando en ti Queriéndote así Queriéndote así Y pensando en ti Esa noche Estoy pensando En ti Y pensando en ti En ti Gracias.